El presidente Luis Abinader hace un llamado a los haitianos a desistir de su canal en nuestro río Masacre y al mismo tiempo nuestras autoridades se preparan para sacar a los haitianos del parque de Dajabón. Estás escuchando Fuerte y Claro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio Fuerte y Claro. Rosa Cuevas como siempre con ustedes frente a esta cámara y con nosotros y con ustedes también Braulio Capellán en la producción general. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte nuestra. Gracias por suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y compartir nuestro contenido. Recuerde siempre que estamos en todas las redes sociales como arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Allí también los esperamos. Señores, nuestro presidente continúa firme, parado en sus dos pies frente al tema de los haitianos. Y créanme que yo pensando en estos días decía, gracias a Dios que estamos frente a unas autoridades que están asumiendo con responsabilidad sus funciones ante la defensa de la soberanía dominicana porque definitivamente de no tener nosotros en este momento crítico en la historia de Haití autoridades como las que actualmente tenemos, aquí hubiésemos estado hoy día hablando de una invasión, de una invasión haitiana a mayores escalas porque ya muchos dicen por ahí, pero es que estamos invadidos hace tiempo. Puede ser. Estamos invadidos hace tiempo de manera quizá pacífica a través de la cantidad de haitianos documentados y no documentados que tenemos en nuestro país. Pero saben a lo que nos referimos con el tema de la violencia. Hasta este momento eso se ha refrenado y se ha circunscrito a su territorio allá en Haití, los temas de las bandas y los temas de esa violencia. Y creo que esa debería ser o debe de ser básicamente en la actualidad una de las principales misiones del actual gobierno y las autoridades y es de que ese freno de que a nuestro territorio crucen esos estallidos de violencia a manos de las bandas haitianas que imperan en ese país, esa tiene que ser una prioridad y es una prioridad para poder salvaguardar la seguridad de todos los dominicanos y todos los extranjeros que viven aquí también con nosotros. Señores, el otro día, hace pocos días, los haitianos amagaron con querer cerrar nuestro canal, con querer continuar aperturando el suyo, pero los dominicanos dijimos que no. Comenzando por nuestras autoridades, les fue cerrado ese intento de apertura nueva vez de su canal para desviar las aguas de nuestro río y afectar de esa manera el caudal de las aguas que llevan el canal de la vigía a nuestros productores, agricultores y demás. Sumado a esto vemos entonces que el gobierno dentro de las acciones responsables que está haciendo para garantizar que los nuestros, los dominicanos, puedan seguir teniendo lo necesario para seguir en su desarrollo y para seguir con sus labores cotidianas en la zona, están asumiendo el costo del bombeo que en la actualidad y desde hace ya un tiempo se está realizando a través del canal de la vigía para que nuestros agricultores, productores y demás tengan la garantía de ese preciado líquido indispensable para la vida de todos que es el agua. En este caso, el agua de nuestro río Masaque a través del canal de la vigía. Esto es interesante porque en cada intervención que vemos en los medios de comunicación de las autoridades se toca el tema haitiano y se toca siempre hablando de las acciones y en favor de lo que se está realizando para continuar defendiendo nuestra paz, nuestra soberanía, nuestro espacio, nuestros recursos, nuestro todo, todo lo que nos corresponde a los dominicanos y un poco más. Ahí mismo estamos viendo que en esta misma semana la policía dominicana en la zona precisamente de Dajabón está armando un amplio operativo para a partir de este mismo miércoles comenzar a sanear los parques con una limpieza general y dentro de ese saneamiento junto a la limpieza general está incluido el tema de desalojar a los haitianos. Pero no se trata de desalojar a los haitianos porque sí, se trata de retirar a aquellos haitianos que obviamente no tienen permiso para los fines y han hecho de los parques de Dajabón unos mercados más. Han hecho de estos espacios unas áreas para negocio y lógicamente no podemos seguir tolerando esta serie de situaciones porque esto continúa arrabalizando el lado dominicano sin necesidad. Sabemos nosotros que en toda la zona fronteriza operan mercados, algunos más importantes e interesantes que otros con relación al vecino país de Haití y otros pues ya con menos quizá alcance, pero sí están esos espacios para que también quieran venir a ocupar nuestros parques. Sin embargo, es bueno destacar, entiendo yo, y me disculparán los demás, hay una cuota de responsabilidad nuestra ante el haber permitido hasta este punto que nuestros parques hayan sido intervenidos por haitianos. Es muy bonito nosotros venir aquí y decir, sí, porque qué bueno que el gobierno está desalojando a los haitianos que están ensuciando los parques, que están arrabalizando, que no tienen documentos, que están en esto. Sí, pero qué hicimos nosotros, qué hicieron las autoridades, qué hizo el gobierno en aquel entonces cuando los haitianos comenzaron a meterse chin a chin en esos parques. Entonces, si ellos llegaron ahí y están ahí y ahora se siente la necesidad de hacer un operativo policial para retirarlos, es básicamente porque en algún punto de todo esto se perdió esa energía de las autoridades y se permitió que esto llegara hasta aquí. Algunos dirán, bueno, es que estamos en campaña y hay que poner a sonar la cosa buena y hacer mucha bulla, mucha bulla, puede ser, sí. Y volvemos a decir, con esto no estamos desmeritando las acciones positivas que ha hecho y que viene haciendo y que seguirá siendo nuestro gobierno para continuar mejorando y salvando y manteniendo la soberanía, la seguridad dominicana. Excelente, lo aplaudimos, pero tenemos que revisarnos porque todo no es color de rosa. Y volvemos a decir, tenemos que estar, y digo tenemos, refiriéndome a las autoridades, más pendientes, más, digamos que alertas con relación a todos nuestros espacios y a todo lo que compete, a lo que no podemos ceder ante no solo los haitianos, sino ante cualquier otra potencia, cualquier otro país, cualquier otra comunidad que quiera atentar contra la estabilidad, la tranquilidad, la limpieza, las buenas normas, las buenas maneras de los espacios en donde los dominicanos tenemos el derecho público de habitar y de relacionarnos y de interactuar. Así que eso es interesante, es importante que lo tomemos en cuenta porque, como va una cosa, también viene la otra. En ese mismo sentido, señores, Haití no está nada fácil. En Haití, la gran cantidad de pandilleros que están aglutinados bajo la sombrilla del mencionado barbecue está trabajando para mantener ese estado de inseguridad. Cada acción que realiza es con esa intención de mantener ese desequilibrio, esa inestabilidad, ese terror, ese temor, ese horror en el vecino país de Haití. Y qué pena. Qué pena porque, nos guste o no, no todos los haitianos son malos. Ahí viven mujeres, ahí viven niños, ahí viven ancianos como en todas partes del mundo que no tienen nada que ver con esta ola de violencia, con estos pandilleros, con estas cosas que se suscitan cada día en el vecino país de Haití y que, gracias a su vulnerabilidad, son los más afectados. Tal es el caso de que estamos viendo en las últimas noticias de estos últimos días que la situación de un orfanato, un orfanato de niños en el vecino país de Haití se veía allá bajo amenaza, dadas las irrupciones, las explosiones de esa ola de violencia permanente que tiene Haití. Tuvieron que evacuar a esos niños de ese orfanato. Y, afortunadamente, Jamaica, al parecer, les está brindando asilo, no solo a esos niños, sino también a los cuidadores de esos niños. Aquí tenemos el dato de que hay una entidad en Jamaica, Ephesus Village Jacobs Leader, en el distrito septentrional de St. Anne, en Jamaica, que ha acogido a una cantidad de niños haitianos, 59 niños en total, con sus respectivos cuidadores. Son niños huérfanos, sí, muchos de ellos con discapacidad. Entonces, esos cuidadores haitianos que suman una cifra de 13 personas más los 59 niños han sido acogidos en Jamaica. Y qué bueno, qué bueno porque, como hemos dicho ya hace un minutito, no todos los haitianos son delincuentes, no todos los haitianos son pandilleros, no todos son malos. Y hay que ver ese lado humano. Yo, como madre, me siento muy tocada por estos temas porque nosotros hablamos mucho y con mucha propiedad del tema de la violencia, de que hay que intervenir, de que hay que acabar con esas pandillas, de que hay que hacer esto, aquello, que la inseguridad social, ciudadana, el hambre y muchas cosas más. Pero también está el lado humano, señores, el lado de esas familias, de esos ancianos, de esos niños, esos huérfanos y los que no son huérfanos, que tienen padres buenos, que salen a trabajar, haitianos buenos, que quieren ganarse la vida. Y por la situación en Haití, se les hace difícil, se les hace imposible el temor, la inseguridad, la falta de empleo, de comida, de ayuda, no es nada fácil. Y hay que ver que lo que debería mover a la comunidad internacional a intervenir de manera más segura, más enérgica y de verdad a este país para ayudar a estos buenos haitianos que viven dentro del mismo, no lo hacen ni lo están haciendo. Estados Unidos, por ejemplo, lo que está es sacando su gente de allá, como otras naciones. Y no se puede culpar esto porque cada nación quiere salvaguardar la integridad de sus ciudadanos que están por todo el mundo y aquellos que están en Haití, sobre todo por la situación actual que ya hemos conversado que vive este país. Sin embargo, señores, hay que ponerse en el zapato de esa gente que no la está pasando bien en Haití. Lamentablemente, nosotros como país no podemos abrir nuestras fronteras porque una cosa no quita la otra para que puedan venir acá todas las personas de Haití porque lo malo es que entre los buenos se cuelan los malos y no pudiéramos tener el control para mantener nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra soberanía. Pero la comunidad internacional tiene que unirse y buscarle la vuelta a esto. Ya basta de tanto dolor y tanto sufrimiento y todas esas cosas a nosotros como país, República Dominicana, nos afectan de manera directa. Damas y caballeros, esto es todo por esta entrega. Rosa Cueva se despide frente a esta cámara. Braulio Capellán con nosotros, como siempre, en la producción general. Continúe a través de este canal, comparta nuestro contenido, suscríbase si aún no lo ha hecho, dele me gusta a nuestros videos y coméntenos que yo soy una de las que leo todos los comentarios y respondo a algunos con mucho agrado. Recuerde siempre y cuando dentro del marco de la prudencia y del respeto que nos caracteriza como medio. Recuerde seguirnos a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en todas ellas como arroba fuerte y claro, arroba fuerte y claro media. Hasta la próxima.